A través de una llamada anónima, se informó a elementos de la Policía Estatal que en el municipio de Tlaxcuapan se encontró un terreno sembrado de marihuana. Al llegar al lugar, elementos de la Policía Estatal en la comunidad de Teltipán, perteneciente al municipio de Tlaxcuapan, encontraron un terreno baldío con una mata con las características propias de la marihuana, de aproximadamente 5 kilogramos de peso. A su vez, la pusieron a disposición de la gente del Ministerio Público para los trámites correspondientes. Los uniformados se trasladaron al lugar encontrando efectivamente en un terreno la mata de 2 metros de largo con un peso aproximado de 5 kilos, sembrada entre la maleza, por lo que se dispusieron a cortarla. Una vez asegurada, los oficiales supervisaron la zona para destacar que no se encontraran más plantas de este tipo.